hola en esta videoaula yo voy a hablar sobre construcción de triángulos y eso es importante porque muchos problemas o problemas ya comienza descreviendo un tipo de triángulo en específico estamos ahí entre por simples y simplicidades y coloca un dos lados no horizontal tengo una rodilla aquí y a gente puede pedir para exhibir una malla principal no yo llevo para dejar lleno de cuadraditos tabulero para usted garantir que coloca un lado no horizontal un lado de un triángulo también colocar un dos lados no horizontal pego un segmento colocó lado no horizontal y después ahí yo puedo retirar a esa malla principal yo puedo decharse malla para que fique tranquilo y ahí estoy garantiendo que el lado está en la horizontal si usted no quiere que después se puede fijar también los puntos para que él no saiga andar horizontal se va a poder meter y yo vamos pensar para que él no saiga andar horizontal el triángulo va a estar en la horizontal el problema es determinar dónde va a ficar o tercero punto do triángulo y yo voy a intentar hacer las construcciones de tal forma aquí peguejado ahí te toca no se tiene mover para que volte atrás todo como estaba e entonces donde voy a colocar tercero punto entonces eso depende y la referencia va a ser donde yo coloco tercero punto va a ser a partir de de ter a circunferencia que pasa por esos dos puntos los puntos A y B para determinar a dónde coloco tercero punto yo tengo que construir a circunferencia una circunferencia que pasa por por esos dos puntos y de rayos a metade del intervalo yo pegue la ferramenta punto medio marqué el punto medio del intervalo y ahora voy a construir una circunferencia con centro en el punto medio y de rayos a metade del intervalo y aquí a construzando triángulo y aquí también es que siempre ponte como referencia en ahora construir los triángulos a mediatriz y eso ya vimos en los vídeos anteriores yo voy directo a la ferramenta y yo peso para construir a mediatriz también yo tengo 2 líneas en las que sepan de referencia por que fiquen más bonitas aquí yo voy colocar como líneas pontilladas sabiendo que son 2 construcciones auxiliares que van auxiliar a la construcción del triángulo selecciono la línea, configurações, aquí estilo y aquí coloco como ponte y alas entonces de nuevo, donde coloco el tercer punto de nuestro triángulo ahí va a depender del tipo de triángulo o delimitador es el triángulo rectángulo noten aquí, yo pego puntos en un objeto, si yo coloco sobre la circunferencia yo siempre voy a tener un triángulo rectángulo colocando puntos sobre la circunferencia, siempre voy a tener un triángulo rectángulo yo peso para medir el ángulo, esa ferramenta y aquí voy a tener un triángulo rectángulo movimentando puntos, no importa en qué lugar de la circunferencia yo esté todos los triángulos van ser siempre triángulos rectángulos ese es un resultado que no es muy difícil de probar basta você conectar el centro con el punto D aquí se van formar dos triángulos isósceles, un este de aquí y otro este de aquí Y ahí, llevando en consideración que la soma de los ángulos internos es 180 grados, se muestra que ese ángulo siempre es 90 grados. Entonces, si el problema es para construir un triángulo rectángulo, ese es el procedimiento de construcción. El problema es poder hablar más. Yo quiero un triángulo rectángulo y sostenes. Entonces, el punto D, ahí, deja de ser cualquier lugar. Ahí, tiene que estar sobre la mediatriz. Triángulo rectángulo y sostenes. El punto D tiene que estar sobre la mediatriz. En general, tengo un rectángulo, por eso está escaleno. Los tres lados son diferentes. Triángulo rectángulo y sostenes. El punto D tiene que estar sobre la mediatriz. Ahora, ¿qué acontece? Yo voy a pegar otro punto y colocar aquí fuera. ¿Qué acontece con este triángulo de aquí? Si el punto es fuera, ¿qué valor va a estar ese ángulo? ¿Va a ser mayor que 90 o va a ser menor que 90? Bueno, si usted pega un punto fuera de la circunferencia, el ángulo va a ser siempre menor que 90. Siempre menor que 90. Mostrar, movimentar el punto. Aquí. Si yo ponía un punto aquí, yo voy a tener siempre un ángulo menor que 90. Es claro, yo estoy de esa aproveitar y mostrar otras herramientas, estas perpendiculares. Yo voy a trazar una perpendicular al diámetro pasando por A y una perpendicular al diámetro pasando por B. Yo voy a movimentar el punto E, siempre dentro de esas duas perpendiculares. Si yo movimiento el punto E dentro de esas duas perpendiculares, ese ángulo en E va a ser menor que 90. Dentro de las duas perpendiculares y fuera de la circunferencia. En ese caso ahí, yo tengo un triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo es cuando los tres ángulos son menores que 90 grados. Estos dos ángulos en A y en B, por la forma que estoy haciendo la construcción, serán siempre menores que 90. Donde puede acontecer que un ángulo es mayor que 90 es en este punto E. Si el punto E está fuera de la circunferencia, el ángulo va a ser menos que 90, el triángulo es acutángulo. Aquí yo tengo un triángulo acutángulo e isósceles, porque coloque el punto E sobre la mediatriz. Siempre que yo pego un triángulo sobre la mediatriz, voy a tener un triángulo isósceles. Aquí es acutángulo isósceles, aquí es solo acutángulo. A otra cosa que puedo hacer es colocar el punto E. Bueno, a gente ya sabía que si está sobre la circunferencia, el ángulo va a ser 90. Y colocando dentro, el ángulo va a ser siempre mayor que 90. Colocando el punto dentro de la circunferencia, el ángulo va a ser mayor que 90. Entonces este es un triángulo octusángulo. Este es un ángulo mayor que 90, triángulo octusángulo. Si yo coloco el punto E sobre la mediatriz, alén de octusángulo, va a ser isósceles. Y finalmente, el único tipo de triángulo que a gente falta para construir es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es bien definido. A gente tiene que construir tres segmentos de igual comprimento. Entonces basta hacer una circunferencia centrada en este punto, en este punto A. Y de raio a B. Y la misma cosa, el mismo raio, solo que ahora centrado en B. Centrado en B. Ata A. Y ahí va a definir un punto. A intención de esas dos circunferencias. Es claro que ese punto fica sobre la mediatriz. Y ese punto es el que permite construir el triángulo equilátero. Entonces este va a ser un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, los tres lados, tienen el mismo comprimento. Y los ángulos internos son de 60 grados. A gente puede medir aquí el ángulo. El ángulo debe ser de 60 grados. Si a gente tiene efecto bien en construcción, ese ángulo va a ser de 60 grados. Entonces esos son los tipos de triángulos que pueden aparecer. Entonces es bueno saber cómo construir los triángulos. Típicamente esa es la primera frase de un problema. Y ahí a gente tiene que saber garantir que yo sé construir un triángulo octusángulo e isósceles. Un triángulo acutángulo. Só acutángulo, acutángulo isósceles. Entonces tengo que saber construir cualquier tipo de triángulo. Noten que la referencia es siempre, yo parto de un segmento horizontal y ahí trazo la circunferencia y concentro en un punto medio que pasa por esos dos puntos. Si está fuera del triángulo, el triángulo es acutángulo. Ángulo, tercero ángulo, aquí. Si está fuera, es acutángulo. O ángulo es menor que 90. Si está dentro, es octusángulo. Cierto? Entonces es eso. Hasta la próxima.